Para la agencia DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con el defensor del pueblo de Santa Fe, me refiero a Jorge Gen. Jorge, gracias por atendernos. Andrés Batistera, te saluda. ¿Qué tal, cómo andás? Un gusto saludarte. Bien, muy bien. Queríamos charlar con vos por esto que está pasando, que empezaron a llegar boletas de la EPE, de la empresa provincial de energía, que reflejan cifras abultadísimas, inclusive comparando con similares consumos de periodos anteriores. ¿Qué es lo que está pasando y qué recibieron en la Defensoría? Bueno, hubo situaciones muy particulares, pero no por ello menos cuantiosas, que están relacionadas con planes. La EPE divide toda su distribución de energía en planes, son casi 100 planes, donde en algunos casos de esos planes, por distintas circunstancias, no se midió la facturación. Estoy hablando del primer bimestre. No se midió. Algunos problemas técnicos, otros por cuestiones que están relacionadas con problemas con la contratista que tienen que medir, no se midió. Y esto está mal. Tienen que medir. Pero ahí no terminó el problema. Lo que pasó es que después midieron, porque arreglaron con la contratista y todo, y cuando les dio una diferencia a favor al estimado, incluyeron en el otro bimestre, según un cálculo que hicieron una planilla Excel, lo de ese bimestre más el bimestre anterior. Esto produce una gran cantidad de distorsiones, porque, por ejemplo, vos, hay un aumento tarifario, el 30 y pico por ciento, aparte de la quita de subsidios, y se aplicó a todos los consumos, al doble de los consumos que se tendría que haber aplicado el aumento tarifario. Ya te da otro número. Vos tenés un esquema tarifario donde cuanto más gastás, más pagás en la EPE, ¿no? Cosa que a mí me parece razonable. Pero, ¿qué pasó? Vos tenés un programa de un jurado que tiene que no consumir más que una cantidad de kilovatts por bimestre para tener ese 30% de ahorro en el consumo, de descuento en el consumo. Si vos le trasladás el consumo de un bimestre al otro, lo cambiás de banda y le quitás el 30%. 30% es mucho, Tres. Es mucho. Es decir, 30% yo no tengo, no sé, esta pavada, ¿no? Gente, a ver, un jubilado cobra dos mangos, menos de 80 mil pesos, y va a comprar dos fetas de jamón para comer. Entonces le llegó una facturación del 110%, o sea, no le alcanza su jubilación para pagar la EPE. Entonces, es, para decirlo en el mejor de los casos, yo no soy muy amigo de calificar, pero una torpeza muy grande y una insensibilidad muy grande por parte de la empresa. Porque vos tenés el aumento tarifario, que nosotros nos opusimos a la audiencia, decíamos, no puede haber aumento tarifario si no hay un equilibrio con el ingreso, pues si nosotros caen ya más pobres, una quita de subsidios de la famosa segmentación tarifaria, que mucho le impactó a un tercio de la población. En este escenario, y con una plata que cada vez vale menos, te aparece este yerro, esta equivocación, que hay que llevar adelante nuevas facturaciones. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer una defensoría? Defender al usuario, esto es así. Si no, si nosotros no estamos en este tema, no, no. Es un tema de academia, digamos. Cuando uno enseña, es para esto. Por eso fuimos a Reconquista donde se dio el caso, por eso hemos estado acá en un plan. Acá hay un plan que engloba, no sé, 10.000 personas, entre Rosario, entre Santa Fe y Santo Tomé, que ocurrió esto, o sea, que está mal facturado, que hay que refacturar. Claro. Esto es la facturación. Y después, lo que le dijimos a la empresa, se llama consumo facturado según promedio mensual. Dice chiquitito abajo. Si vos tenés una factura, o alguien interviene y tiene una factura, que se pide el último, casi ilegible, yo con presbicia, no lo puedo leer, digamos. Estamos en un muy chiquitito. Consumo facturado según promedio mensual. Hay que poner grande. Mirá, cuidado que no te estimás, que no te medimos. Una cosa roja así, una banda. Para que vos sepas y podás leer la información. Nadie puede alegar un beneficio porque no estás informado. No es defendible, por más que en algún momento pueda llegar a pasar. Claro. ¿Qué es lo que queremos? Que esas facturas se anulen y se hagan los ensayos para que haya una baja importante. La gente está muy, pero muy molesta con lo que está pasando. ¿Ha hecho esto la EPE, digo, hay antecedentes de rectificaciones? Sí, sí. El estimado, que el estimado es la no medición, vuelvo a reiterar porque uno habla como si... Es decir, no te mido y te calcula ojito. Claro. Es una vía que debería ser excepcional. Yo no me acuerdo que tenga impacto tan grande, tanta gente, sobre todo con el hierro de tirarlo a lo bruto. Porque podrían haber hecho otra cosa, digamos. Primero haber blanqueado bien el tema fuertemente, ¿no? Para que la gente no esté al borde del colapso cuando agarra la factura. Claro. Y después decir, bueno, vamos a reprogramar estos montos, entonces cuotas se interese, vamos a hacer un cálculo. Porque vos, esto es como si fuera una planilla de Excel. Si vos tirás mayores consumos para el primer bimestre, baja proporcionalmente. Si vos me dividís 50 y 50, no baja tanto. Si vos ponés 70 en el primer bimestre y 30 en el segundo, o sea, son distintos ensayos que hay que hacer. Lo que no se puede hacer es medir mal y trasladar la ineficiencia al usuario, que la está pagando por todos lados. Porque además estamos llegando montos que la gente no puede pagar. La gente no puede pagar. Lo quiero decir así claramente. Así que, bueno, mandamos un oficio y estamos a la espera de la devolución. Supongo que mañana la EPE saldrá a contestar algo. Casi seguro. Esto de los consumos estimados o consumo cero que aparece también en algunas boletas, digo, durante la pandemia, por una cuestión de que había menos personal y demás, pareció ser algo común, pero que de golpe se ha quedado y termina generando estos problemas como el que estamos hablando, Jorge. Sí, algunos alegan que en algunos lugares, que en una situación media jodida decirla así, pero dice barrio peligroso, a mí eso nos deja de ser un estigma, es cierto que han tenido problemas concretos de un plazo de la EPE que fueron y corría peligro de su propia vida. También es cierto que el DNU no excepcionaba, el DNU de aislamiento no excepcionaba a los medidores, a los que iban a medir. Entonces, se da una paradoja muy grande, porque en ese momento, yo visito situaciones que muy parecidas al día de la furia, de un programa muy viejo de Paranchela, que quizás vos lo viste, que era... ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, los peloteros, me acuerdo de un caso concreto, una persona que vino hoy, los peloteros tenían que estar cerrados, fueron los últimos que por eso se fundieron mucho, yo la medida sanitaria no la discuto, porque yo no voy a hablar de lo que no sé, y aparte, si lo definió el gobierno nacional, tiene que ser coherente y no va a ser otra cosa que respetar su propia palabra, pero eso es otra cosa. Pero si dicen, no, el pelotero no, pelotero no, pelotero no. Entonces, la gente decía, nosotros queremos abrir con determinados cuidados. No, no se puede, el sistema sanitario. Bueno, queremos determinados incentivos, alguna cuestión, bueno, vamos a ver, qué sé yo, que esto es lo otro. Pero resulta que tenían todo cerrado, lo horrible, la sensación, el estado de abandono, la tristeza de la pandemia, y cuando llegaba la factura, bueno, la factura te llegaba con el prestimado, porque no podía medir, del año pasado, cuando el pelotero andaba a caer, entonces decía, sí, me llegó, todo bien, estoy cerrado, todo, pero cómo voy a pagar 5 millones cuando, ¿me entendés lo? ¿qué es esto? Alguien quiere pelear conmigo, vos me entiendo, no me genera incentivo, no me da un mango, y lo que me está pasando es un montón, que es el momento cuando, digamos, no me medís, que me va a dar cero, me mediste, me tiene que dar cero, porque solamente abrí para limpiar un poco, y ir una vez por semana para que se me junte la mugre. Lo mejor es medir, y hay mecanismos de telemedición, uno busca en internet, yo me puse a buscar mecanismos de telemedición, que permitirían, bueno, estar un poco en los nuevos tiempos tecnológicos, pero puntualmente, Andrés, es eso, hay una situación particular que tiene que ver con una medición, una no medición, y un pase a otros meses de lo no facturado, eso generó una distorsión, porque mucha gente se pasó de banda, y porque se aplicó aumentos tarifarios a una parte importantísima de la facturación, que no correspondía porque eran consumos anteriores. Ante eso, enviamos oficio, pedimos anulación de la factura, y vamos a seguir, estamos recibiendo temas, la verdad que estamos agotados por la cantidad de casos, y vamos a ir mañana a Candioti Sur. Claro. Jorge, bueno, te agradecemos entonces por este contacto para la agencia DERF, a la espera de lo que suceda mañana y en los días subsiguientes, gracias por el contacto, como siente. No, por favor, gracias Andrés, gracias por el tiempo, saludos. Un abrazo, chau, chau.